Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y te traigo un nuevo capítulo o un nuevo vídeo sobre herramientas para la terminal Herramientas para la terminal que te ayudarán a tener una vida mucho más satisfactoria en la misma En este caso te quiero hablar sobre F-Kill, una herramienta que lo que va a ayudarte es a matar procesos A matar procesos que estén en segundo plano o en primer plano o en donde tú quieras Y que los quieras detener porque te estén molestando Por recordarte cómo funciona esto, en la parte derecha tenemos lo que es el navegador Y en donde te estoy mostrando un poco las estructuras o las ayudas referentes a F-Kill En la parte de la izquierda lo que estás viendo ahora mismo es mi terminal Donde puedes ver todos los comandos que ejecuto En la parte de abajo lo que estarás viendo serán las teclas que voy pulsando Y en la parte de la derecha pues estoy yo mismo Así que nada, vamos directamente al turrón F-Kill como te digo es una herramienta que lo que te va a permitir es precisamente eso Matar procesos Yo normalmente lo que hago es un PS-EF Y luego pues grep Por ejemplo Tiny Aquí veo el proceso y luego el siguiente paso que hago es Kill-9 por ejemplo 28 no sé qué, no sé cuántos En este caso sería este Y lo mato Claro, esto hasta cierto punto está bien Pero probablemente no sea la forma más eficiente de resolver el problema La forma más eficiente sin lugar a dudas es utilizar F-Kill Si yo ahora pongo F-Kill Y pongo Tiny Ya lo ves, ahí lo tengo exactamente el 28-59-46 Si ahora le doy a este, me la ha matado Si vuelvo a hacer F-Kill y vuelvo a poner Tiny Pues efectivamente, claro, ya no está porque me la he ventilado ¿Qué utiliza esta herramienta? Pues al final esta herramienta lo que utiliza es de nuevo todo el potencial que tiene la lógica difusa De manera que aunque yo he escrito ahí como ves Tiny Aquí me está mostrando Init O por aquí me está mostrando opciones donde se encuentra la palabra Ti La palabra Ni Separados Y sin embargo me lo muestra de forma ordenada De forma ordenada en el sentido de que estos de aquí de arriba Estos primeros son los que más se parecen Mientras que estos de aquí abajo son los que menos Quiero decir que al final les da un valor, un peso En función de ese peso es donde los coloca Cuanto más se parece el objetivo que yo estoy buscando Con el resultado que aparece Más en la parte superior va a aparecer Bueno, ¿qué es al final F-Kill y cómo lo puedes instalar en tu equipo? Bueno, para instalarlo en tu equipo tienes que instalar por un lado Node.js Y por otro lado tendrás que instalar NPM Perdón, tendrás que instalar esta herramienta Fíjate que es tan sencillo como instalar NPM Install menos menos global F-Kill Click Y luego a partir de aquí simplemente tienes que ejecutar F-Kill Y cuando estés ejecutando F-Kill Te saldrán todos los procesos que están corriendo Y todas las cositas Fíjate aquí lo sencillo que es Q Vamos a ver Control-C F-Kill Firefox Y nos muestra Firefox Si ahora le diera pues efectivamente Me apagaría Firefox y estaríamos en un follón Pero realmente súper sencillo Vamos a ver Menos menos verbose Es que aquí nos lo muestra siempre Kill opciones Opciones Menos menos version Nada El S-LA Bueno pues a ver Al final Si ahora hacemos un PS-F Tienes aquí todas las Todas las que están corriendo actualmente A ver alguna Mira por ejemplo Vamos a hacer de una manera muy sencilla Un ejemplo Voy a abrir aquí bajo otro terminal Y en este terminal voy a abrir un slip100 Que esté 100 segundos contando Y ahora voy a hacer la misma operación De la forma tradicional Como lo vengo haciendo yo Sería un PS-F Y luego un grep Slip Y no me encuentra nada PF no PS Slip Control A PS-F Ahí lo tendríamos ¿Qué es lo que pasa? Bueno lo que pasa es que Como ves la primera en la frente Ya me aparece directamente Esta Con lo cual también tendría que eliminarla Tengo que añadir un grep Menos v Slip Perdón Un grep menos v Y grep ¿Vale? Con este ya tendría Exactamente la línea Pero además yo quiero Exactamente el PID Para poder borrarlo Entonces para sacar el PID Además tendría que enlazarlo Con AWK Print Print Dólar 2 Y con esto tendría Con lo cual ahora podría hacer un Kill Control A Kill Menos 9 Dólar Control E Kill menos P No le mola Kill menos 9 Y ahora lo tengo matado Pero fíjate toda la operación Que he tenido que hacer Un ps menos f Un grep slip Un grep menos v Grep Y luego extraer exactamente Cuál es el PID Del proceso que quiero matar Vamos a hacer la misma operación Pero era Esta vez lo vamos a hacer Con rf Con r Perdón Con f kill Entonces voy a volver a levantar El slip 100 Ya lo tengo levantado Y ahora simplemente Simplemente si me aclaro A llegar arriba Vale Con f kill Y vamos a poner Sleep Sleep Ya lo tengo ahí F kill Sleep Muerto F kill Bueno Ahora no tengo ninguno Que matar No sea que vaya a hacer Alguna desgracia Pero ya has visto Repito Slip 100 Me voy arriba Me voy arriba Y pulso F kill Slip Ya está No tengo que hacer Todo ese encadenamiento Es que fíjate Vamos a comparar Vamos a comparar La barbaridad Que era antes Fíjate Todo lo que he tenido que hacer Simplemente para matar Un proceso Un proceso Que sé claramente Que es slip Si no supiera Claramente Que es slip Sería un poco más complicado También hay otras opciones Tampoco te quiero engañar También tienes Esta opción Ahora lo tengo así Que es H A ver Pgrep Eso es Pgrep Y ahora ponemos slip Nos muestra ya directamente El PID Que queremos Ventilarnos Aquí tenemos un 100 Pgrep Menos F A ver Control N Vale Si ahora yo le pongo 101 No lo encuentra Claro Aquí tienes que conocer Exactamente Con total precisión Cual es La El comando Que ejecutaste En el momento Junto a sus argumentos De esta manera Te aseguras Exactamente Que el proceso Que estás matando Es el proceso Que quieres matar Porque en otras circunstancias Lo que te puedes encontrar Es la sorpresa desagradable Que mate Es el que no tienes que matar Por ejemplo Vamos a hacer otra opción Voy a abrir otra aquí Otro terminal Que le vamos a poner Slip 101 Vale Ya tengo aquí Dos procesitos Ahora si hacemos Un pgrep Menos F Slip Tenemos dos ¿Cuál de los dos es? Aquí es donde viene el problema Si hacemos el 100 Perdón 100 Encuentra el primero Y si hacemos el 101 Encuentra el segundo Perfecto Si de la misma manera Que hemos hecho Con el pgrep Hacemos con el fkill Y ponemos slip Slip mejor Aquí tenemos los dos Aquí lo ves Claramente Quien es quien El primero es el 100 Y el segundo es el 101 Y aquí no hay vuelta de hoja Aquí Si seleccionas este Matas este Y si seleccionas al otro Matas al otro Vale Y aquí Además de hacer Lo que acabas de ver Tendríamos que hacer Un Kill Menos 9 Dólar Ahora hemos matado Uno Y con este Mataríamos el otro Bueno Kill no tendrá Arguments Porque no ha encontrado Ninguno Claro Aquí lo suyo sería Primero Asegurarnos de que existe En el caso de que exista Matarlo Que no existe No matarlo Con lo cual ya tienes que hacer Un pequeño script Que vaya No es que sea nada complejo Pero ya estás peleándote Con Con el demonio Ya estás peleándote Con el destino Ya estás peleándote Con la posibilidad De que la equivoques Y que Montes un cirio pascual Así que Ante la equivocación No No lo dudes F-Kill Es la solución Esto parece Un anuncio de limpieza En fin Bueno 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 Pues nada Esto es un poco Lo que quería contarte Espero que te haya gustado Este vídeo Y si te ha gustado Recuerda suscribirte Venga Nos vemos En el siguiente vídeo De herramientas Para la terminal Y si te ha gustado